Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tijuana vs Toluca clausura 2023, cuando juegan, alineaciones y donde ver la fecha 12 Liga MX. El encuentro entre Tijuana y el Toluca está programado para que se lleve a cabo este viernes 17 de marzo del 2023 a las 9 y 5, tiempo del centro de la Ciudad de México. Dicho partido será el segundo de los 9 que se tienen programados para cada jornada dentro del torneo clausura 2023. Ambos equipos se verán las caras en la cancha del Estadio Caliente, Casa de los Solos. Sumado a lo ya mencionado, el duelo será el segundo de los 3 que se tienen programados para ese día, por lo que podría decirse que quedará en medio de las acciones. Sin embargo, ese mote también le puede quedar al Mazatlán vs Necaxa, puesto que se jugará a la misma hora. Este duelo tiene a dos equipos que pasan por momentos completamente diferentes, y prueba de eso está en la tabla de posiciones, donde los fronterizos se encuentran en la posición 13, aunque ha mejorado un poco tras el cambio de dirección técnica. Mientras que los Diablos Rojos son los cuales sublíderes de la competencia, por lo que buscarán el triunfo para no perderle el paso a los rayados, líder del certamen. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir al Mictlán para ver las acciones entre los dirigidos por Miguel Herrera y los de Ignacio Ambriz podrán seguir las acciones a través de la señal de Fox Sports. Posibles alineaciones. Tijuana, José Rodríguez, Alejandro Martínez, Nicolás Díaz, Rodrigo Godínez, Rodrigo Parra, Ismael Govea, Lucas Rodríguez, Federico Lertora, Leonel López, Lucas Cavallini y Alexis Canelo. Toluca, Thiago Bouhulpi, Brayan García, Andrés Mosquera, Valver Huerta, Brayan Angulo, Sean Meneses, Fernando Navarro, Marcel Ruiz, Maxi Araujo, Edgar López y Carlos González. Los solos solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos en el aprovechar la localía para regresar a la senda del triunfo, pues el objetivo para el equipo de Miguel Herrera es buscar los puestos de reclasificación en la recta final del torneo. Sin embargo, enfrente estarán unos diablos rojos que se colocaron segundos en la tabla tras golear al Mazatlán FC, por lo que buscarán los tres puntos como visitantes para afianzarse en el subliderato.